Los celulares no permiten historias exageradas de la magnitud de las inundaciones en esta comunidad en Sinaloa, tras el paso de la tormenta tropical 19E. En algunas zonas llovió en 24 horas un tercio de toda el agua que cae en un año. Los primeros rayos del sol revelan todo lo que el barro dejó inservible. Años de esfuerzo son ahora una pila de desperdicios insalubres. Empezó a llover como a las 8 de la noche. Demasiada agua cayó toda la noche. Su cama, sus cosas, pues perderse en un segundo es. Dices tú, tanto sacrificio para comprar las cosas en abonos o como sea, y decir que en menos de 10 minutos nos dejaron sin nada. Junto con Operación Bendición y el apoyo de los donadores de CBN Club 700 México, llegamos a la zona para repartir alimentos a los damnificados. Nos encontramos en la colonia La Platanera. Aquí conocimos al hijo de Elizabeth, que ayudaba a su mamá y a sus vecinos a limpiar. Su hermano Ángel guarda en su corazón la necesidad de casi todos los niños aquí. La verdad, o sea, los niños están bien temerosos. Tienen mucho miedo de que vuelva a llover y que vuelva a pasar lo mismo. Por eso, de inmediato organizamos proyecciones de la serie animada El Super Libro. Ángel fue el primero en ayudar y escuchó detenidamente el mensaje. Al final, los niños le pidieron adiós, juntos, por protección para ellos y sus familias. Gracias a los donadores, el alimento y el consuelo están llegando. El agua no ha terminado de bajar, pero ya está aumentando el hambre. En el ejido 5 de mayo en Los Mochis, Sinaloa, muchas familias lo perdieron todo. Pero su mayor preocupación es ¿qué van a comer hoy? Cómo se metió todo el agua, se nos mojaron los muebles, la ropa, todo se nos mojó. Esta pequeña iglesia se convirtió en refugio para los damnificados y de inmediato sus miembros buscaron la forma de darles de comer. Pero sus recursos se acabaron rápidamente. Cuando llegamos, acababan de servir la última porción de sopa con lo que pudieron preparar. Les dijimos que probablemente hoy era el último día que íbamos a compartir con ellos, por la escasez ya del alimento. Pero gracias al apoyo de nuestros donadores, Operación Bendición y CBN Club 700 México, fuimos de inmediato a comprar los alimentos que necesitaban. Las voluntarias pusieron manos a la obra para prepararlos. Pues que muchas gracias, se agradece de corazón a las personas que sienten ese deseo de compartir lo que ellos tienen. Mientras tanto, para los niños trajimos una sorpresa. Proyectamos la serie animada El Super Libro. Y no sorprendió lo rápido que entendieron el mensaje. Para que tengan miedo, les voy a pedir. Ay, Dios que me alquique. Entonces yo me emocioné por la niñez, porque los niños están un poco en suspenso, diría yo. La palabra en suspenso por las cosas que han sucedido. Pero lo que traen ustedes ahorita es de gran ayuda, vital, diría yo, no solamente para entretener, sino traerles un mensaje de esperanza. Para estas familias, la ayuda de personas que ni siquiera los conocen, tuvo un enorme significado. Muchas gracias y que Dios les bendiga en gran manera y les siga prosperando en sus trabajos, en sus casas. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.